El destino recibió la gloria 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 Levantamos nuestras manos y abarribuyes El destino recibió la gloria 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 Recibir la gloria, al que es digno de recibir el amor. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el amor. Levantemos nuestras manos para oírnos, ascenso con héroe de Dios. Levantemos nuestras manos para oírnos, ascenso con héroe de Dios. Levantemos nuestras manos para oírnos, ascenso con héroe de Dios. Levantemos nuestras manos para oírnos, ascenso con héroe de Dios.